¿Cómo estás Fabrizio Ballarini? Mejor que nunca. La verdad que sí. ¿Cómo no vas a estar bien? Un graduado de la Universidad Pública. ¿Cómo vas a estar en este país? Feliz. Feliz. Dichoso de estar en la Argentina. La gente me veía de la esquina. ¡Vamos! ¡Fuerza! Seguí pensando en un país mejor. ¿Dejaste el abrazo permanente al Colicet para venir a hacer tu columna de hoy acá? Sí, los vecinos del barrio me dicen, qué bueno que sos científico. Tengo una duda, ¿alguien te reemplazó o en este momento hay dos personas en el abrazo que están esperando que te llegaran? El hueco. Está tu hueco, esperando que vuelvas. Fabriz, ayer ¿con quién fuiste a la marcha? No fui a la marcha. ¡No, güey! ¡Ah, bueno, no está bien! O sea, así no hay manera de salir al país adelante. No pude llegar. Cuando vengan por la tuya, bueno. No, no, tuve un... No podemos estar nosotros. ¿Quién es? Podemos estar en el cuerpo por todo el tiempo, Fabrizio. Llegué, pero llegué tarde. Ah, entonces fuiste. Claro, ¿qué querés? Llegué, pero llegué muy lejano. Llegué acá, recontralejo, a 10 cuadras. Sí. Y cuando vi que todos estaban viniendo, dije, estoy yendo a la nada. Hacia la nada. O sea, cuando llegue esta gente va a estar... ¿Qué querés? Que vaya yo, que no piso una universidad en mi vida. No, llegué muy tarde. No siento que estuve a las 5 de la tarde cuando tenía que estar. Bueno, pero tuviste un percance. Llegué un poco tarde. Bueno, está bien. Todos tenemos percances alguna vez. Sí. Incluso los científicos. Sí, sí, sí. Había otras cosas que hacer y no puede cambiar nada. Y bueno, el avión sale cuando sale. ¿Sabés de dónde viene esto de llamar la categoría de científico loco? No. ¿Se viene un dato? ¿Se viene un dato? Pensé que ibas a tirarme un datazo. No, no. Quería consultarte. ¿Sabías? Que uno, cuando transita determinadas universidades, un poco que lo corrobora. Claro. Sí, o sea, un poco que lo corrobora. Yo me he juntado. Yo, de hecho, en mi facultad nos llamamos el grupo Lentín porque éramos un grupo que era como distinto al resto. Bueno, el nombre es un poco descriptivo. ¿Viste el de los Simpsons que se juntan? Y dice, ¿cómo vamos a llegar? Eran como el turno tarde de la ciencia, ¿no? Es maravilloso, lo que estáis viendo es maravilloso. De hecho, el chat se llama Tardígrados, que es como un osito que es una mierda que no sirve para nada. Es maravilloso lo que estáis viendo. Así que, nada, hay gente muy particular en ciencias exactas, muy particular, que en muchos casos le fue exitosamente bien, aún así con esas habilidades sociales nulas. Bueno. Y así que, bueno, somos loquitos. Bueno, ya dijo el presidente de la nación que la diferencia entre un loco y un genio que es, Yegi. ¿Cuál era la respuesta? El éxito. El éxito. El éxito. El éxito. Por ahí detrás de todo gran genio, primero hay un loco y después si tiene éxito se transforma en genio. Por lo tanto, en realidad es la misma persona, simplemente cambia la mirada del otro. Exactamente. Bueno. Está bueno el remate que le hizo a Mirta a esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un loco y un genio? La razón. ¡Ah! Y sí, Chiqui. Y sí, Chiqui. Bien, Chiqui. Fabri, ¿de qué te gustaría hablarnos, compartir con nosotros? Voy a hablar de un tema, ya que estoy acá, que tiene que ver con algo muy llamativo. Salió la semana pasada, a mí me gustó mucho el trabajo y quiero llevárselo a ustedes porque la ciencia puede ser interesante y puede resolver cosas de nuestra vida. Obvio. Que tiene que ver con la personalidad que tenemos, los rasgos de personalidad. Se pusieron a pensar en qué características tienen de la personalidad. Yo les voy a tirar cinco opciones y me van a tener que decir, no, cuáles son. Si no, ¿dónde se sienten más representados? Nosotros mismos. ¿Cómo nosotros lo percibimos? Existen cinco rasgos que están muy estudiados. Sí, sí. Uno tiene que ver con ser neurótico, ¿sí? Ok. Sí. Otro tiene que ver con la extroversión, la amabilidad, ser la persona responsable, obviamente, y la apertura, ser un tipo muy abierto. Tengo las cinco. ¡Anda, Marta, lo entiendo! ¿Qué tengo las cinco? O sea, tengo que ser sincero, perdóname, disculpá, justo dijiste, ha sido característica. Neurótico, con mucha apertura, amable, responsable y extrovertido. Sacando a este boludo. La pregunta es, ¿se puede tener más de una? ¿O nos podemos reconocer más de una? Sí, nos podemos reconocer más de una, pero tenemos que decir con cuál nos identificamos más. No, podemos tener valores distintos, altos y bajos en cada una de esas características. Obviamente, somos una mezcla de un montón de cosas, pero algún puntaje te va a dar más alto que el resto. Es como los skills del FIFA, ¿viste? De cabezazo, de poder ofensivo. Yo de eso creo que la que me da más alto de esas es extrovertido. Bien. Ay, qué puto. No, yo, amabilidad y apertura, extroversión ni en pedo. Amabilidad y apertura. Bien. A mí amabilidad me da muy mal. Responsabilidad, te sentís muy... Tenés cara de responsable, ¿eh? Tenés cara... Buen alumno, buen padre, un hijo. ¿Responsabilidad? ¿De las cinco? De las cinco. Sí, sí, responsabilidad. ¿De las cinco que dijiste, sí? Bueno, me alegro. ¿Por qué no miras así? No, 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 porque lo veía más extrovertido que responsable. También, pero no me dejaste. Ok. Pensé que ibas a decir neurótico. Bueno, voy a decir una cosa. Voy a elegir extrovertido. Flexible. ¿Quién eligió esa? Nadie. Yo. No, entonces voy a elegir... Ah, bueno, no, ya no se puede. Neurótico, neurótico, neurótico. Te copiaste de todos. Bueno, me quedé el neurótico. ¿Por qué preferís ser como Vera que como yo? Ahí está. Porque es mucho más superior. Ah, bueno. Ahí está. Gracias. Bien, las personalidades se pueden distinguir en esas cinco. Existen muchísimas más. Sí, existen distintas variaciones, combinaciones. ¿Y por qué hablo de las personalidades? Sino porque un grupo de investigadores intentaron encontrar dentro de esos rasgos de personalidad cuáles son los genes que están representados en nuestro genoma para ver si ese rasgo de personalidad, que obviamente es genético porque nosotros somos una conjunción de genes que se expresa en un ambiente, puede estar relacionado a decir, bueno, vos tenés el gen tal y tal y tal y por eso sos extrovertido, o vos tenés tal y tal y tal gen y por eso sos neurótico, o vos tenés tantas características. Y lo más loco es que lo encontraron. ¿Vos está? Lo encontraron después de analizar un millón de personas, 700 mil veteranos, personas que hicieron este autorreporte de las personalidades y fueron a buscar sus genes y encontraron, por ejemplo, que existen 62 lóxidos, 62 pedacitos de genomas que representan a las personas que tienen esta cuestión más neurótica. Lo cual no podría explicar nada porque somos una mezcla de nuestros genes y una conjunción con el ambiente, ¿sí? Dos personas gemelas no van a ser exactamente iguales, ¿sí? Son clones iguales pero capaz que les gustan distintas cosas. Se van a enfermar de... ¿Como George Clooney y yo, por ejemplo? Claro, estaba justo pensando en ese ejemplo. A vos le gusta actuar ahí, me gusta el periodismo. Iba a hacer una pregunta seria y seguiste con esa boludez. ¿Cómo? Escúchame, no, esto, dijiste veteranos. ¿Fueron a buscar veteranos de guerra? ¿Veterano de guerra? ¿Algo en particular? No, hay muchos datos, en otros países hay muchos datos y bases de datos enormes. Entonces, bueno, van a buscar datos que están más disponibles. No tiene que ver con una característica, sí con que hayan pasado, no sé, toda su vida en una determinada condición, así es un grupo bastante homogéneo. Tiene que ver con un grupo particular, esta representación tiene que ver con europeos y ya están intentando ver si la muestra es más amplia para el resto del planeta. ¿Pero por qué es interesante? Primero analizar que nuestros genes nos pueden marcar, pero nos pueden predestinar que nosotros seamos de una determinada manera. Si vos podés tener genes muy neuróticos que podés encadenar que seas más sensible a la ansiedad o a la depresión o emocionalmente inestable, pero uno puede hacer un montón de trabajo psicológico, sí, lo puede manejar. El tema interesante es encontrar cuáles son esos genes, porque ahí si vos podés hallar la genética detrás de determinadas características que pueden desencadenar, por ejemplo, una depresión, podés ir a buscar fármacos que solucionen esa problemática. Por ejemplo, encontraron que hay un gen relacionado con una hormona, que antes no se sabía, que cuando esa hormona está muy baja aparecen síntomas de depresión. Esa hormona está baja porque ese gen no funciona bien y ese gen que no funciona bien aparece en las personas que son neuróticas. Entonces es un gran hallazgo para pensar farmacológicamente formas de tratar distintos rasgos de la personalidad o problemas de la personalidad asociados a psicopatías, asociados a cuestiones neuróticas, asociados a salud mental. O sea, ¿todo esto era para vender medicamentos, Fabri? Sí, y ya traje, porque vos qué dijiste. ¿Dijiste que eras responsable? ¿Querés ser más responsable? Lo que vos quieras, Fabricio. Uy, trajo cosita. Lo que vos quieras. Tengo los bulitos, lo tenés que combinar con una sesión de tapping. Ah, entonces sí. Estoy pensando, Fabri, que si se logra demostrar, o si se logró demostrar que hay rasgos de la personalidad que tienen que ver con la genética, de alguna manera no sería una muestra más de la ciencia ante la discusión, por ejemplo, con la astrología. Esta idea de que uno es más simpático, más extrovertido, porque sos de Aries con la luna en el Opi. Es una... Buscar generalidades es innato de nuestra especie. O sea, necesitamos buscar generalidades porque a general se explican un montón de cosas. Después, que podamos nadar en esas sutilezas, necesita, o sea, de una base científica por detrás para poder justificar esto. Los investigadores, como los astrólogos, lo que te van a decir es, existen ciertas probabilidades, independientemente de la falopa o de la verdad que venga por detrás, en el cual determinadas características de determinadas personas puede ser que hagan que sea así, así. Pero, en el fondo, somos maleables. Maleables a través de terapias, maleables a través de distintos ambientes, ¿sí? Voy a decir una cosa. En la facultad, cuando vos entras a la facultad, hay un dogma que te meten en la cabeza, que es, bueno, un genoma que puede producir un determinado tipo de cáncer, ¿sí? Un gen que cuando se altera puede determinar un tipo de cáncer, puede ser que en un ambiente determinado no lo genere y en otro sí. Una persona que está predestinada a tener un tipo de problema en la piel, si no se enfrenta al sol, no lo va a tener. Si se enfrenta al sol o está en unas condiciones laborales terribles, va a tener más probabilidades de tener ciertos daños. Por lo cual, somos una mezcla de ambiente, del lugar donde estamos, con el genoma. En determinadas situaciones, por ejemplo, con situaciones de estrés, con situaciones de problemas emocionales, puede surgir determinadas patologías y van a buscar eso. ¿Por qué ponen plata en estas investigaciones? Porque tiene que ver con la farmacología. Ir a buscar nuevos fármacos para no solamente predecir tu rasgo de personalidad, sino ver cómo tratarlo. Muy bien, Fabri. Con respecto al tapping. Sí. Ya que venían hablando. Ya que venían hablando. No voy a hablar mal del tapping. No. Ah, pero. Ojo. Bien. Guarda, eh. Hay cierta evidencia. Ajá. No, bueno. Bueno, caramba. Ya sabía que tenía. Atención con el recorte para el rey. Fabri, Armand, Fransoni. Guarda que se viene la sociedad. No, yo estoy bastante en... Se viene el espectáculo. El espectáculo Ballarini y Fransoni. Estoy muy en desacuerdo de toda esa venta y la exageración total. Pero cuando yo quise cuestionar, recomiendo mucho un podcast de unos argentinos españoles que se llama Hereges, que hablan específicamente del tapping, hacen una búsqueda muy puntual de muchos papers y dicen, y yo fui a buscar. Digo, ¿de dónde se saca esto? Y hay algunas reacciones que tienen que ver con la distracción. ¿Sí? Que es bastante obvio. Cuando vos estás en un pensamiento repetitivo, repetitivo, repetitivo. Y aparece la cámara para arriba. ¿Viste lo que te dije? Claro. Muy rápidamente. Cuando vos tenés un pensamiento muy repetitivo, que te puede desencadenar, no sé, un problema de ansiedad, vos podés ir a una terapia cognitivo-conductual que te va a decir, bueno, nada, mindfulness. Ahora, ¿sí? El presente. Sentí la respiración. Cuando sentís la respiración y te concentrás en la respiración, ese pensamiento se va a apagar. O, también es válido tocarte. Porque cuando vos te estás tocando, estás sintiendo y te estás concentrando en una cosa en particular. Claro. Por lo cual, si uno va a buscar papers de cualquier cosa, hay. Claro. Hay cosas muy puntuales. El tema es trasladarlo negativamente justificando cualquier cosa. Hace poco escuché un episodio de un podcast muy famoso conducido por una persona que está acá en la esquina, que le hace una nota a un escritor que es biólogo muy famoso y hace conclusiones recontra mega falopa, ¿sí? De evidencias muy ciertas, pero que el llevado... ¡Uy, me ha gustado ese capítulo, ¿o no? Sí, ya sé, le gustó mucha gente. Pero lo que dice es... Falopa. No está tan puntual en esos papers, ¿sí? O sea, es la interpretación que hacemos de eso. En el fondo, a veces las evidencias son tan escuetas que como humanos intentamos explicarlas con nuestros sesgos, con nuestras intenciones. A veces nos vamos de mambo, como el tema del tapping, que en algunas situaciones muy puntuales hay alguna evidencia que funciona en determinadas situaciones, pero eso no puede explicar la riqueza. No sé. O sea que soy próspera y tocarme la frente no me va a dar dinero. Como lo mismo la respiración. La respiración es clave para determinadas situaciones porque baja, pero no podemos explicar que si uno respira un cachitito más que lo que respira, bueno, el cuerpo se... Eso no hay. Sí, hay papers sobre respiración. Siete mil millones que hay papers de respiración. Pero que digan eso. Es una interpretación tuya. Editorial de Fabricio. La ciencia, una vez más, ha hablado y cuando la ciencia ha hablado no quedan más palabras. Fabricio Galarini, gracias por tanto, una vez más. Les pido disculpas. Por favor, bienvenido a la Argentina.